Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Vamos. Hoy, junto con Carla, profe de historia y Ale, profe de geografía, nos preguntamos, ¿de dónde vienen los productos que consumimos? La realidad es que mucho no me fijo por ahí cuando compro no me doy cuenta y después me doy cuenta cuando estaba ahí en mi casa, que fue hecho en China, fue hecho en Estados Unidos. La verdad es que no me fijo de dónde provienen, me guío más por la calidad del producto. Sí, con regularidad me fijo bien de dónde vienen los productos que consumimos con yo y con mi familia. No, no me fijo. Si me gusta, lo compro. No, la verdad que no, no me fijo el lugar de dónde viene. Cuando compro los productos, a veces sí me fijo. Mayormente me fijo en el precio o en la marca, pero no el lugar de procedencia. Y de vez en cuando mi decisión de compra varía según de dónde proviene el producto. Al fijarme poco de dónde provienen no interfiere con la compra. Uy, ¿qué le pasó? Curiosidad. ¿La curiosidad mató al celu? Quería saber si todas las piezas, todos los componentes vienen del mismo lugar, del mismo país. Y no. El desarrollo de un teléfono inteligente se lleva a cabo en equipos de aproximadamente 180 personas que no están todas en el mismo lugar, en una misma fábrica, ni siquiera en un mismo continente. Acá dice Made in China. En China suelen estar los equipos que ejecutan y controlan la cadena de producción y cualquier proceso que involucre a proveedores y ensamblaje. Sin embargo, las decisiones corporativas de diseño, de comercialización y de comunicación no se toman allí. Generalmente se toman desde una sede central de la firma que suele estar en el país de origen de la marca. Es un proceso largo que involucra diferentes departamentos en el área de ingeniería. Por ejemplo, el desarrollo del software, es decir, el sistema operativo y las aplicaciones con las que funcionará el teléfono. Y supongo que además habrá procesos de control de calidad de las partes, etapa de desarrollo del producto, realización de prototipos. Sí, la etapa de desarrollo lleva unos nueve meses. Luego se produce el prototipo, se hacen verificaciones de ingeniería y de diseño y luego se pasa a la fase de producción masiva, coordinando las actividades de todas las sedes involucradas. Pero esta manera globalizada de producir es reciente. No fue siempre así. Exacto, Andrés. Entre fines del siglo XIX y hasta la crisis del petróleo de 1973, las empresas se organizaron en base a lo que se conoce como fordismo. Pero ese es otro tema. Hoy vamos a explorar cómo funciona la producción en el mundo globalizado. Analizaremos cómo el diseño y la fabricación de un producto describen un itinerario extenso conectando regiones del mundo muy distantes entre sí. Hacia fines del siglo XIX estaba ya vigente la segunda fase de la revolución industrial. El desarrollo de los medios de transporte y de comunicación posibilitó integrar los mercados nacionales y conformar un mercado mundial. Este proceso fue posible en parte a raíz de la vigencia del libre cambio, que permitió abaratar los precios y expandir el comercio. El libre cambio permitió una nueva organización económica conocida como División Internacional del Trabajo. Las economías del mundo fueron definiendo dos grupos, los países industriales y los países exportadores de alimentos y materias primas. El protagonismo de los obreros calificados permitió desarrollar una sólida base para la organización sindical por oficio. Los trabajadores de oficio constituían un reducido número y su escasez se mantenía porque ellos mismos se encargaban de guardar celosamente sus conocimientos y habilidades manuales. A principios del siglo XX, el ingeniero norteamericano Frederick Taylor estudió los movimientos necesarios para cada tarea y el tiempo empleado en ellas. Desarrolló un modelo de organización de la producción conocido como Taylorismo. La productividad del trabajo se incrementó, la decisión de cuánto y cómo producir pasó a manos de los empresarios y los salarios pudieron mejorar en tanto se redujeron los tiempos establecidos para las tareas. Otros rasgos del Taylorismo fueron la estandarización de las tareas manuales o mecánicas utilizando las herramientas adecuadas, efectuando gestos eficaces en los tiempos previamente estudiados. La asignación de un número de tareas específicas, regulares y permanentes a cada uno de los trabajadores. Un sistema de remuneraciones estructurado en función del rendimiento personal. El control y la supervisión de cada trabajador por parte de supervisores y capataces. ¿Trajo ventajas la aplicación del Taylorismo? En los Estados Unidos permitió una rápida expansión de la industria y del tamaño de las fábricas. Como las tareas se habían simplificado, se pudo emplear gran cantidad de inmigrantes europeos de baja calificación laboral y así se produjo un rápido crecimiento de la ganancia empresaria. Sin embargo, surgieron ideas superadoras a la de Taylor. Sí, y el ejemplo de eso es Henry Ford, un fabricante de autos estadounidense que profundizó y superó la estrategia taylorista al introducir la cadena de montaje en la fábrica. Con esta novedad nace lo que conocemos como Fordismo. Durante el Fordismo, el trabajo individual de un obrero en una fábrica se basaba en la especialización en una tarea particular. Se consideraba que el trabajo manual y el intelectual estaban separados. El obrero debía concentrarse en su tarea mecánica y nada más. En cambio, las tareas de pensar qué máquinas usar, de diseñar esa misma máquina o de resolver la forma correcta de organizar la producción estaban en manos de otros empleados calificados. La tarea manual estaba disociada de la intelectual. El Fordismo fue el resultado de la combinación de múltiples innovaciones que buscaron un aprovechamiento más eficiente de los factores de producción, dando origen a empresas que funcionaban íntegramente en un único país e incluso en una misma planta o edificio. En América Latina, a partir de la década de 1930 y con más fuerza en la de 1940, se ingresó a la etapa de industrialización para reemplazar localmente la producción de artículos manufacturados que llegaban desde Europa y los Estados Unidos. Este proceso se denominó industrialización por sustitución de importaciones. La Argentina experimentó un acelerado proceso de crecimiento industrial cuya producción se destinó principalmente al mercado interno. Esto se tradujo en una mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. A partir de la reducción de las horas de trabajo, el acceso a la jubilación y vacaciones, la reestructuración salarial, los convenios sindicales y la creación de obras sociales y mutuales. El Estado también intervino como gestor a través de la estatización de empresas de servicios públicos, como la nacionalización de los ferrocarriles, y el impulso de industrias nacionales como YPF, Gas del Estado y Somisa. También buscó estabilidad absorbiendo mano de obra en las empresas estatales. Es interesante contarles hoy un caso de una empresa fordista en Argentina que seguramente recordarán las personas mayores de tu familia. Se trata de la sección industrial de amasadoras mecánicas. En su sigla menos conocida, Sociedad Italiana de Amasadoras Mecánicas. Conocida por todos y todas como SIAM. Exacto. Fue fundada por Torcuato Di Tella y los hermanos Alegrucci en 1911, en respuesta a la ordenanza municipal que obligaba a las panaderías a tener amasadoras mecánicas. Patentaron la primera máquina de amasado. Fue concebida en un garage ubicado en 11, un 27 de diciembre de 1910. El desafío era construir un artefacto capaz de superar a la versión importada y hacer una primera entrega de 700 máquinas en Buenos Aires. El éxito dio inicio a una compañía que supo ser sinónimo del país. Para mediados de siglo, era la más grande de América Latina y había creado el clásico automóvil SIAM Di Tella 1500, la moto SIAM Breta y las heladeras de uso comercial y familiar. La producción de la heladera SIAM sucedía en las instalaciones de la fábrica SIAM Di Tella, ubicada en Avellaneda desde 1929. En solo cuatro años, de 1934 a 1938, la venta de heladeras creció de 480 a 5.480 unidades anuales. Para 1948, SIAM fabricaba 11.000 heladeras al año. Una década más tarde, su productividad ascendió a 70.000 unidades anuales. ¿Ya era novedoso en aquellos tiempos que se incorporaran a una heladera elementos como cerradura con llave, porcelana a prueba de ácido, sacayelo a palanca y estantes corredizos irregulables? Volvió a preguntarle a los y las personas mayores de tu familia y seguro van a recordar la heladera, conocida popularmente como bolita. Entre sus modernos inventos, presentó su famosa heladera eléctrica. El modelo, único en su especie, incluía un gran motor. Manija con esfera blanca para mejor agarre y, sobre todo, calidad garantizada. Tepas esES, idea multiplica la heladera eléctrica y, sobre todo, calidad garantizar a defensa. Quien para intelectar a un estudio bytes Y bueno, los productos de producción nacional se venden a quien quiera comprarlos. Es una relación de mando-oferta. No sé dónde van los productos. Me imagino que en las góndolas o supermercados. No, la verdad no tengo ni idea. Supongo que son los que más se venden. Si ellos los ponen a disposición de venta de toda la comunidad internacional, si todos los demás países, todos los demás ciudadanos de otros países podemos comprarlos, no habría ningún problema en obtener ese producto. Es evidente que la forma de producir en el mundo fue cambiando. Pero, Carla, ¿qué tuvo que ver la crisis del petróleo de 1973? Mucho. Porque aquella crisis del petróleo puso fin a la era del combustible barato. Esto, a su vez, generó múltiples transformaciones, entre las cuales se destacan la inversión en el desarrollo de nuevas energías, como también una transformación total de los esquemas de producción. ¿Entró en crisis la producción fordista? Como una consecuencia, sí. Toda la estructura productiva descansaba en la disponibilidad de hidrocarburos a bajo costo. Por eso, el alza del barril del petróleo fue volviendo imposible sostener los esquemas productivos. Las crisis obligan a reacomodarse, a pensar nuevas estrategias. Bien ahí, Andrés. A partir de esta crisis, los países desarrollados comenzaron a pensar estrategias comerciales y tecnológicas que los volvieran menos dependientes del petróleo. El postfordismo o toyotismo es la forma en que se organizó la producción luego de la crisis del petróleo en 1973. Con nuevas tecnologías de transporte y comunicaciones aplicadas a la producción, las empresas se atomizaron en múltiples terminales que responden a una casa matriz. La ubicación de unas y otras no es casual, sino que responde a los beneficios que las empresas encuentran alrededor del mundo. Así, se concentraron las áreas de diseño en los países desarrollados y el ensamblado en las periferias. En el postfordismo, el Estado asumió un papel de no intervención. Deja vacante el espacio a la acción de multinacionales que ya no contemplan el desarrollo nacional, sino su propio beneficio. Este Estado ausente también ha dejado desamparados a los trabajadores y las trabajadoras, cuyas condiciones laborales y salariales se han resentido notoriamente. En Japón, donde el espacio de almacenamiento no abunda, surgió una solución a la crisis de cómo organizar la producción. Taiji Ono, ingeniero industrial a cargo de la compañía Toyota, diseñó una nueva forma de producción que revitalizaría una industria que para aquel entonces parecía insalvable. Su modelo, llamado Justo a Tiempo, dejó de lado la producción a gran escala para que se comiencen a fabricar unidades que ya hayan sido compradas. Así, se redujeron los costos insostenibles que generaba el almacenamiento. Ale, me quedé pensando, con el modelo de producción industrial flexible, ¿cómo cambió la concepción del trabajo? Cambió significativamente, porque en el contexto de la globalización, el trabajador debe ser capaz de cumplir varias tareas, rotar por diferentes puestos y formarse continuamente para conocer los avances tecnológicos. Mi abuelo trabajó 40 años en el mismo empleo, haciendo casi la misma tarea. Claro, en cambio, ahora, para las empresas, no importan tanto los años de preparación en un oficio, sino más bien la predisposición para incorporar lo nuevo. Suena todo muy bien, sin embargo, en cuanto a derechos de los trabajadores y trabajadoras, la globalización sumo resta. Se multiplican las opiniones divididas, te diría. Depende del cristal con el que se lo mire. ¿El cristal de empresarios o el cristal de trabajadores y trabajadoras? Ni más ni menos. En el contexto de políticas neoliberales, el Estado ausente deja a los trabajadores y trabajadoras sin amparo frente a las condiciones laborales y salariales que impone el mercado o los empresarios. Es decir que un Estado presente se constituye entonces en garante de condiciones laborales y salariales más justas y equitativas. Podemos decir que sí y por eso es importante que mantengamos siempre vigente la pregunta ¿Qué relaciones, empresa, Estado, trabajador necesitamos? La automatización y la utilización de la informática en la producción y en los servicios requiere un volumen menor de trabajadores. Por otra parte, la fabricación de tecnologías de punta aumenta la demanda de personal altamente calificado, con formación universitaria y experiencia laboral. Se plantea una polarización en la demanda de trabajo. Hoy en día se privilegian los intereses de las empresas y se trata de debilitar el papel de los sindicatos. Las medidas que apuntan a desregular el mercado de trabajo se conocen con el nombre de flexibilidad laboral. En este marco es común que los trabajos mal pagos y de baja calificación sean realizados por trabajadores pertenecientes a minorías éticas y mujeres. A partir de la segunda mitad de la década del 70, con la crisis económica internacional, el gran gasto público y el endeudamiento externo fueron algunos de los elementos que llevaron a cuestionar el modelo de Estado benefactor. El Estado se retiró de su papel protagónico y cambió de estrategia. El conjunto de reformas del Estado se encuadra en una línea de pensamiento económico que se denomina neoliberalismo. En los países subdesarrollados, el dinero de las privatizaciones y del achicamiento del Estado se usó para pagar las enormes deudas externas o cubrir déficits en las cuentas públicas. ¡Aquí! 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 Y dos niveles de pobreza por la concentración económica cada vez mayor y la falta de protección social de la población de menos recursos. El cambio del Estado benefactor al neoliberal en el último tercio del siglo XX afectó a la capacidad de negociación de los sindicatos. Durante el Estado de bienestar, como los incrementos salariales eran considerados un motor del crecimiento económico y la contratación laboral estaba fuertemente regulada, los sindicatos tenían amplio margen para la negociación. En el Estado neoliberal, los salarios se consideran un costo a reducir más que un motor del consumo. Los niveles de desocupación son elevados y las nuevas formas de contratación laboral son precarias. Por eso, entre otras razones, los sindicatos fueron perdiendo peso. Décadas atrás, la mayor parte de los productos tenía como origen el propio país. Por motivos de tecnologías de transporte, pero también por hábitos de consumo y demás, muchos de los artículos de consumo diario eran elaborados en fábricas que estaban presentes en algún punto en un mismo territorio nacional e incluso en la misma provincia. Fue la época donde junto a las burguesías nacionales también los Estados se encargaron de impulsar el desarrollo del sector secundario y cuando las fábricas fordistas fueron el escenario donde la producción alcanzó niveles desconocidos. Para el caso de los artículos importados, que siempre los hubo, se trataba frecuentemente de bienes que no se elaboraban aún de manera local y que venían de destinos muy puntuales, como podían ser Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, entre otros. En los últimos años, por el contrario, con la retracción del Estado de su papel de empresario y con los cambios en los medios de comunicación, las empresas se atomizaron en múltiples sedes. La firma ya no es nacional y el producto mucho menos. Una casa de origen en un país X traslada los procesos de fabricación hacia un país Y, mientras nosotros finalmente lo compramos en el negocio de barrio o en algún local más céntrico. A partir de hoy, seguro que en cada compra nos detendremos a pensar ¿de dónde vienen los productos que consumimos? La firma ya no es nacional y la firma ya no es nacional la firma ya no es nacional o numeroso, anda comer.